Ahora, fluyo escuchando mi corazón. De la espina soy gallo. Voy cantando historias llenas de verdad y de amor. Gracias. De sueños realizados. De locuras que me han enseñado a ser libre. A seguir adelante. A ver más allá. Aprender a escuchar el silencio. Esclava de tu aplauso. Aprender a escuchar el silencio. Aprender a escuchar el silencio. Nadie que te proteja Si tú quieres puedo ser para ti Como el sombrero es para la cabeza Nunca dije sí Pero le seguí Y la ciudad adiós, y la ciudad adiós Con sentarme a su vera Y la ciudad adiós, con mis mojadillos Como alcohol en las venas Cruz de velas, vino música griega Y me quedé sin cordura Cara dura, que después de la cena Me roban medias, la cartera y la vida Yo fui al tocado Y desapareció Y la ciudad adiós, y la ciudad adiós Con sentarme a su vera Y la ciudad adiós, con mis mojadillos Con alcohol en las venas Si quieres más dinero Y siempre de cuero negro Y búscame a medianoche Y la ciudad adiós, y la ciudad adiós Con sentarme a su vera Y la ciudad adiós, con mis mojadillos Lo mayor en las penas Y la ciudad a Dios Y la ciudad a Dios Concentrábamos y queridos Y la ciudad a Dios Lo mismo que a ti y yo Lo mayor en las penas Y la ciudad a Dios Y la ciudad a Dios Y la ciudad a Dios Lo mismo que a ti y yo Lo mayor en las penas